¡Suscríbete! Bueno, fíjense una cosa, es que no se puede comparar el socialismo chileno con lo que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela. Son dos cosas completamente distintas. En Chile, con la presidencia de la doctora Bachelet, había una democracia con separación de poderes, con independencia del poder judicial. La prueba es que uno de sus hijos fue examinado judicialmente por una situación que todavía creo que no se aclara. Es decir, que no hay comparación ninguna. Por ejemplo, en la senadora del Partido Socialista chileno, la señora Allende, la hija del presidente Salvador Allende, se ha pronunciado explícitamente contra el gobierno venezolano. Contra el gobierno venezolano de Maduro, como también los senadores chilenos sean, senadores del Partido Socialista chileno, muchos se han pronunciado en contra de Maduro y también lo hicieron contra Chávez. O sea, que no se puede comparar. Claro, pero sabemos que ella se ha retratado incluso con los castros. Hemos visto esas fotos. ¿Es una persona que podría ser de fiar, entonces? Bueno, es que ella sí, es verdad, se ha retratado con los castros. Pero también el Papa se retrató con los castros. El presidente Obama se retrató con los castros. No es que yo apoye a los castros, a mí me parecen detestables. Me parecen absolutamente detestables. Pero a partir de esa, digamos, situación, no se puede llegar a la conclusión de que es igual. Porque fíjense que Machelet no se hizo con el poder. Se lo entregó a un hombre de derecha como es el presidente Piñera, pues. Se define el 5 de julio, doctor, como una fecha final para emitir un comunicado oficial de su visita. Esto sería porque dejaría tal vez instalada una comisión para verificar y así decantar la información. Según su experiencia, ¿hacia dónde cree que vaya la balanza? ¿Hacia el régimen o hacia el gobierno de Guaidó? Si nos vamos o nos referimos por las fotos que hemos mostrado y con su análisis, yo creo que ella, vimos una Michelle Bachelet como sensible ante la situación de Venezuela. Yo también lo creo así. Yo creo que Michelle Bachelet tampoco quiere... Mire, en lenguaje criollo venezolano, Maduro está rayado en el mundo entero. En el mundo entero. Apenas, bueno, no voy a decir yo que China y Rusia y Yelorrusia y algunos países por allí. Cuba, eso que llaman el ALBA, lo apoyan. Es verdad, pero en general, digamos, las democracias del mundo occidental rechazan profundamente a Maduro. Y la presencia de la señora Bachelet en Venezuela lo que significa es que hay un grave problema con los derechos humanos. Y no solamente lo que ocurre en las cárceles, que ya sabemos que ha habido no solamente maltratos, torturas, también muertes. Claro, yo usted... Sino que hay violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2017 hubo 125 venezolanos jóvenes fallecidos en las calles, en el asfalto de Caracas. Mire, doctor, y me gustaría hacerle una pregunta ya prácticamente para finalizar. Y es, ¿cuál es su postura sobre la situación de los hospitales en Venezuela? Usted como médico, como doctor, además profesor universitario, ¿cómo ve la situación hospitalaria? La veo muy mal. Yo creo que nunca hubo una situación hospitalaria tan mal como la que vivimos hoy. Nunca fue de oro, tampoco nos vamos a decir mentiras. Nunca fue de oro, pero en este momento es pésima. Pésima. Mire, yo soy de Valencia, yo vivo en Valencia. Y yo le puedo decir que los alrededores del hospital central de la ciudad hospitalaria Enrique Tendrera, como los alrededores de los otros hospitales que están en el norte de la ciudad, son inmundos, absolutamente sucios. Entonces, difícilmente se puede hablar de que se quiera resolver la crisis hospitalaria cuando ni siquiera los pueden mantener limpios. Así es. Doctor, se nos acaba el tiempo, ya llegó el final del programa. Queremos agradecerle por este contacto telefónico que hizo con nosotros la tarde de hoy en Chica al Día. Es un honor para nosotros. Perdimos la comunicación y de esta manera llegamos al final de Chica al Día. Hasta mañana. Gracias, Willy, por acompañarnos. Chao, chao. Gracias. Gracias.